Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, nos encontramos aquí nuevamente en lo que es un video de Windows 10 Mobile y esta vez le traigo una aplicación que me topé los otros días, como creo que fue el domingo, sí andaba buscando una aplicación que supiera, que supliera, perdón, que se me lengua la traba mi aplicación de lupa, ya que la que yo tenía funcionaba un poco lento en lo que era Windows 10 y necesitaba una que funcionara fluida, pero lo que me topé con esta aplicación es que hace tres funciones, o sea, es tanto una linterna como una lupa y una cámara, o sea, son tres aplicaciones en una y esta aplicación se llama, espérense que el nombre no me lo sé bien porque está en inglés y eso, a lo mejor lo busco por aquí se llama Flashlight Camera and Magnifier, como ven, esta es la aplicación, vamos a irla abriendo ábrete sesamo, como ven, tiene un splash screen muy bonito, como ven, esta es la interfaz que tenemos voy apuntando hacia acá, esta es la interfaz que tenemos de la aplicación, como ven, si presiono aquí enciendo el flash de mi teléfono, que en este caso sería la linterna y si le doy aquí en zoom, vemos que tenemos como algo que amplía el zoom, que esto nos serviría para la aplicación de lupa como pueden ver, se ve bien y enfoca de maravilla, no se le ve tanto el ruido, pero el punto es que esta lupa podemos usarla mucho más, podemos profundizar, así como alejarla, como ven, tiene un buen enfoque y tenemos la linterna, también tenemos lo que es la cámara, podemos tomarla así con el flash un ejemplo, ahí ya tomé una foto, voy a ver si puedo hacerle algo a esa foto ya que no sé exactamente si puedo ah, como ven, aquí tenemos filtros que digo, nada más lo he usado para pocas cosas, no sabía que tenía algunos filtros de colores como esos así que vamos a ver, ah como ven, aquí tenemos unos filtros, tardan un poco en ponerse ya que creo que tiene que aplicárselo bien a la foto y eso aunque hay filtros que no se ven tan bien pero como ven, para lo que necesito esta app, cumple bastante bien ya que mayormente utilizo la de lupa ya que en Windows 10 no necesitamos lo de linterna si tienes un teléfono con Windows Phone 8.1 que desafortunadamente es todos los modelos X20 si te tocó uno, se van a quedar ahí ya que Microsoft no decidió seguirle dando soporte pero más o menos enseñaré cómo actualizarse a la Bill Insider a la última que hay o sea que es la 10586.164 después enseñaré eso en un video detallado de cómo actualizarse a Windows 10 Mobile así que voy a explicarlo lo más rápido y breve posible en ese video no sé, puede que lo haga para la otra semana aunque no sé en qué semana subiré este puede que este esté subido entre semana, no sé amigos todo dependerá el punto es que esta aplicación, como ven tenemos varios filtros pero en mi caso voy a eliminar la foto bien, como ven ahí está tomada, no le hicimos ningún cambio desactivo la lupa, la linterna ok entonces para descargarnos esta aplicación vaya que tengo reanudando aquí pero no importa el punto es el siguiente para esta aplicación simplemente nos vamos a nuestra hermosísima tienda aunque siempre le digo que dejaré el link en la descripción del video así que vamos aquí en nuestra barra de búsqueda y ponemos flashlight ¿verdad? ay mamá flashlight ya de que pongamos flashlight y cámara aparecerá de una vez, como pueden ver aquí así que entramos a la aplicación esperamos a que cargue la tienda bien tontita vuelvo y les recuerdo que también está disponible para Windows Phone 8.1 no sé si para Windows Phone 8 esté disponible o sea, 8 pelado no sé, así que 8.1 y como veo aquí en las notas de versión tiene unos problemas corregidos de compatibilidad en un 520 que ese fue mi anterior teléfono pobre de él entonces aquí podemos ver lo que es una descripción de lo que nos puede ofrecer esta aplicación ustedes la verán despacio yo simplemente seguiré explicando aquí tiene, bueno a ver valoraciones nadie la ha valorado porque parece que nadie la ha buscado yo me topé con esta aplicación por pura casualidad así que te recomiendo que la descargues si quieres tener un 3 en 1 como es este caso ya que la aplicación de lupa que tiene Microsoft no funciona muy fluida que digamos y esta cumple bastante bien de hecho no había probado lo de los filtros y también podemos cambiar la orientación a la imagen pero bueno mis amigos mis queridos amigos suscriptores esto es todo por este video si te gustó ya sabes le puedes dar un like se me bloquea la pantalla le puedes dar un like lo compartes para que más gente pueda ver esta app si les gusta pero bueno uy mamacita esto es todo hasta un próximo video chao chaito 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 chaito